La hipercolesterolemia es, como lo dice su nombre, cuando se presentan niveles de colesterol en el sangre elevados, ya sean en su total o en sus fracciones, como conocemos HDL o LDL, es decir, bueno o malo. Las causas de presentar el colesterol alto pueden ser de dos tipos, pueden ser alimentaria o pueden ser porque el cuerpo lo genera. Los principales síntomas que tenemos son, la gente se marea, suele tener dolores en articulaciones, principalmente en manos y en piernas, pero realmente lo riesgoso de esta enfermedad es que muchas veces no da ningún síntoma y el paciente ya cuando lo tiene detectado es porque tuvo alguna disfunción cardiovascular que puso en riesgo su vida. La prevención del colesterol alto es importante aclarar. Cuando es una parte genética requiere forzosamente un medicamento que sea tratado por parte de su cardiólogo o médico internista, porque si es una parte genética el cuerpo lo fabrica y no hay mucho más que hacer, se requiere de un medicamento. En la parte de alimentación como prevención, lo que se requiere y se les pide a los pacientes es, lo primero se debe de hacer actividad física, después eliminar alimentos que contengan colesterol, como suele ser el huevo, mariscos y algunas carnes rojas. Se puede agregar a la dieta algunas fibras para ayudar a disminuir este colesterol y si hay una presencia de sobrepeso o de obesidad, se les recomienda bajar de peso.